Bueno mis amados, ¿a quién iremos si no a Jesús? Yo me tengo que despedir por el tiempo para que usted siga allí creyendo que Dios traerá sanidad a tu tierra, a tu casa, a tu parentela. Hola mis amigos y hermanos de YouTube, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a contarles sobre las últimas palabras del cantante cristiano Jaime Murrell. Queremos hacerle un homenaje a este siervo de Dios que dejó un legado en muchas generaciones por el mensaje de sus canciones que siempre fueron enfocadas en alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jaime Murrell nació el 31 de octubre de 1949 y murió el 4 de febrero de 2021. Fue el séptimo de tres hermanos. Es conocido por éxitos como Yo Quiero Más de Ti. Y te pido la paz en tu presencia, que todavía se cantan en nuestras iglesias. Te pido la paz para mi ciudad. Jaime Murrell fue criado dentro de la iglesia, pero a medida que fue creciendo se fue alejando de Dios. Ya que la fama que estaba adquiriendo, al ser reconocido por su hermosa voz, fue el detonante para apreciar más los halagos y las oportunidades que Máneres de la música secular le brindaban en lugar de servirle a Dios con sus cantos. Comenzó a cantar en el coro de la iglesia en Panamá. A los 18 años participó en un concurso de canto donde ganó el primer lugar, lo que después le permitió cantar a lo largo de un año en la televisión panameña. Primero en un conjunto musical llamado Los Mozambiques y años después se lanzó como solista. Siendo así, esta herramienta importante en su carrera se dio a conocer poco a poco hasta consolidar canciones como grandes éxitos. A pesar de eso, su vida estaba vacía. Jaime comentaba, así fue hasta el día que finalmente conoció a Jesús y le entregó su vida en el año de 1977. Donde se comprometió con el Señor a dedicar sus talentos exclusivamente para Dios. Tuvieron que pasar 15 años para que el Señor le concediera la oportunidad de realizar su primera grabación cristiana. Fue en el año de 1993 que la disquera Música con Vida comenzó los preparativos para una grabación con Marcos Guit como cantante principal en la Catedral de Pueblo. Iglesia donde servía en liderazgo en ese entonces Jaime en Miami. El día antes de la grabación, una tormenta eléctrica hizo que se detuvieran los preparativos de la producción. Durante ese tiempo de espera, Jaime Murrell y Marcos Guit comenzaron a adorar al Señor de una forma espontánea mientras se retomaba la grabación. Así fue como Jaime formó parte importante de la producción. Grandes son dos maravillas. Grandes son dos maravillas. Después de esta producción que impactó la vida de mucha gente en Latinoamérica y Estados Unidos, las invitaciones para grabar en nuevos proyectos no se hicieron esperar. Jaime, además de ser un excelente vocalista, sabía cómo motivar a la congregación para entrar en la presencia del Señor. Considerándose un adorador del Todopoderoso y quien siempre sostenía que la adoración y la alabanza son expresiones de amor y gratitud. Es un tiempo de celebración al darnos cuenta de que Dios es grande. La razón por la cual algunas personas no pueden adorar en espíritu y en verdad es porque realmente no conocen quién es Dios, no conocen quién es Él. Jaime Murrell participó además en la grabación de Preparad el Camino de Marcos Guit, una producción en vivo grabada en Jerusalén a finales de 1997. El año siguiente, en Torreón, México, Jaime grabó el proyecto Quiero Lavar y su versión en inglés, I Want to Price. Fue grabada en inglés en Lusaka, Zambia, en África. En el año de 1998, grabó con Editorial Vida el proyecto Déjame que te Alabe. En el año 2000, salió su primera grabación como solista llamada Prometo a Marte. En el año 2001, estuvo nominado como premio Dove como Mejor Álbum Latino del Año juntamente con otros cantantes cristianos. En el año 2002, en la Ciudad de México, grabó en vivo en el Teatro Metropolitan las canciones que lo han llevado a ser conocido por todo el mundo. Fue lanzado por Vida Music y Piedra Angular en el mes de octubre de 2004. En esta grabación, lo acompañaron Ingrid Rosario y Héctor David. Además, se grabó en Rusia el video de Quiero Más de Ti. Y en el mismo año 2004, Jaime fue nominado a los premios ARPA como Mejor Cantante Masculino. La noticia de la muerte de Jaime Murrell fue confirmada en la cuenta oficial de Instagram del cantautor de la siguiente manera. Anunciamos que el día de hoy se graduó Jaime Murrell, tal como él siempre lo decía. El día de mi muerte es el día de mi graduación. Jaime Murrell, un esposo y padre ejemplar, un buen amigo, un apasionado adorador y predicador. Por 45 años sirvió a Cristo con todo su corazón. Deja un gran legado de la pasión por predicar el amor de Cristo como estilo de vida. Ver la adoración como obediencia a Dios. Amar al prójimo por encima de cualquier título religioso. Comprender que nuestra mayor meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Clamar por la paz de cada ciudad. Buscar siempre menguar para que sea Cristo el que crezca en nosotros. Una de las cosas que a mí me ha impactado es cómo Dios ha corregido muchas de las doctrinas o interpretaciones exageradas, fuera de contexto. Por ejemplo, el tema de la profecía. Yo recuerdo que cuando empezó, terminó el año 2019, entrando al 2020, se hablaba de prosperidad, se hablaba de... Nadie habló de pandemia, ¿eh? Y yo digo, no, este... ¿Qué hacemos con estos profetas? Y luego, como que Dios te llama de nuevo a examinar la palabra. Dios nos manda a examinar las profecías, a probar los espíritus que nos hablan. Y muchos profetas han quedado como lo que son, falsos profetas, ¿sí? Porque si tú profetizas y no se cumple, usted es un falso profeta, mi hermano. Intentemos que darle grasa a Dios por la gracia. Porque si estuviésemos en la época de la ley, muchos estaríamos muertos ahorita. Fue un día lleno de contrastes. Por un lado, estaban sus familiares y todos aquellos que amaron sus canciones. Con una sensación de tristeza por haber perdido a un hombre tan formidable y lleno de mucho carisma. Y amor por las almas. Y por otro lado, había un ambiente de paz. Agradecimiento al Señor por toda la cosecha de canciones que Jaime Murrell nos dejó al partir al cielo con el Señor. Quedamos con la seguridad y la confianza de que Jaime Murrell se fue con el Señor. Y que su vida es un ejemplo de servicio, adoración y obediencia a Dios. El COVID-19 causó pérdidas en muchos hogares del mundo. Y Dios permitió que Jaime Murrell no siguiera en este mundo. Todo fue muy rápido. Dimos positivo al COVID en casa. En todos fue asintomático y leve, menos en Jaime. Luego de unos días de tratamiento y hospitalización aquí en Miami, tuvo complicaciones en los pulmones, lo cual provocó un infarto causando su partida. Contó Verna, su esposa, en un comunicado. Estoy convencida que la mejor manera de honrar la memoria de mi esposo es continuar con su legado. Jaime fue un esposo ejemplar, un buen padre, un amigo genuino, un buen hijo, buen yerno y un apasionado por seguir los pasos de Jesús. Siempre fue su meta que el carácter de Cristo fuese formado en él. Buscaba hablar la verdad, amar a Dios y al prójimo. Sus mensajes y canciones es lo que siempre buscaban transmitir. Amar como Cristo nos amará siempre. Fue su prioridad. Jaime tenía varios proyectos que en 2021 se iban a compartir y ahora que no está, su familia y amigos han decidido continuar su legado. Por eso, artistas como Robert Hudson, Tommy Morrell, su hijo, quien es fisiculturista y quien además ha tomado las riendas del hogar. Pero hay algo que no sabías y que Thomas antes se llamaba Tamara y nació siendo niña y en 2011 decidió cambiarse de sexo. Thomas se crió en un lugar profundamente religioso, por lo que lo podrían aún más nervioso de que cómo reaccionarían sus padres cuando les dijera que era transgénero. Decirle que no solo era gay, sino que también era trans, sabía que le estaba lanzando una bomba a sus padres. Jaime Morrell le dijo que lo sabía desde que tenía 4 años y había visto todas las señales y cosas así. Aquí tenemos la confesión de Jaime Morrell sobre las decisiones de su hijo y que seguramente en el fondo de su corazón siempre quiso que su hijo se afirmara en los caminos del Señor. Ahora no sabemos si este video va a ser un homenaje a Jaime Morrell o una crítica a aquellos hombres de Dios que han tenido problemas muy serios con la crianza de sus hijos. Deja tus opiniones en la caja de comentarios, opina, no te quedes callado, únete a nuestro canal, dale like a todos nuestros videos y compártelos. Bendiciones y no olvides leer la Biblia para que no sean engañados por el diablo. Y resucitó por ellos, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mi opinión, no se trata de lo que a mí me conviene, se trata de lo que Dios quiere. ¿Qué está pasando mi hermano? ¿Qué está pasando en este mundo? ¡Gracias!